bueno amigos estamos en otro vídeo más en el canal de Michael Gutiérrez yo pensé que Marvigan Chapin es un poco ya no sirve ya ya no sirve te voy a ser honesto y sincero yo estoy más que todo yo los vine siguiendo ahorita a ustedes de acá para acá por una sencilla razón porque yo ando aquí trabajando porque quiero dejar esto públicamente así en buena onda hablar con la Karina de que me regresen mis cosas que te llevó? todo se llevó una tele no tampoco se pele porque todo no así dijo el una tele y un microondas nada más que me llevé que más que vos llevó? la tele, el microondas y un control del aire acondicionado que tengo el control ese no lo tengo yo ese control saber dónde se quedó tirado si se fue en la basura cuando yo quemé basura que yo quemé un montón con que ni el control de la tele me apareció allá el control de la tele lo tengo yo aquí ya le compré un universal no se mueve y esa tele que no tiene usted? ya la tiene que así de de huevo y de tramposa pues se lo llevó mala onda tramposa no porque esas babosadas las compramos juntos 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 esas babosadas de que si vos venís y compras una cosa vos trabajas, vos aportas y yo aporto no trabajes los videos con usted y que me pagó Juan? entonces vaya me decías, me decías que vamos a lavar vos misma con tu boca me decías te voy a echar la mano, le voy a echar la mano para grabar porque a veces pero agrado que era agrado agrado que era agrado, yo no le voy a cobrar así esto pero agrado que era agrado mira, fuimos a grabar unos videos ya están publicados los videos los fuimos a grabar que supuestamente una doña mandó una ayuda y lo fuimos a grabar y todo la señora pues me mandó a pagar a mi me mandó unos centavos por hacer el trabajo y todo y le dije le agarre doscientos vexales quedaron tantos libres y aquí hay doscientos vexales para vos no se preocupe mi amor lo agarramos para la comida eso es una ayuda otra chucha hubiera sido yo le hubiera extendido la mano no 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 mira hasta incluso mira este anillo que carga ahí yo se lo compre ah si pero no estábamos en los videos todavía porque incluso cuando el primer video que hicimos es iban como unos 4 o 5 meses que a veces no me acuerdo que a comprar unos aretes yo le compre a ella de cien barras y me dije como me gusta este anillo de ahí de ese pisto de que supuestamente gané esos millones como me gusta dice te quieres casar conmigo mi amor mi amor me dijo me compro el anillo no es que porque a mi me gusta te gusta porque te quieres casar conmigo no te lo compro pero no es que porque yo se lo pedí sino que el me dijo te gusta este anillo mi amor si esta bonito te lo voy a comprar si te gusta te lo voy a comprar me dijo te quieres casar conmigo me dijo no ya no te lo da le quiero hacer así como le compren su ramón de flores que hizo las flores incluso no fueron flores de esas naturales que fueron de esas que venden así bien de pintón vale como 300 vale hasta incluso ahorita en la cabecera de mi cama ahí tengo una florecita que todavía la encontré más o menos ahí la tengo todavía que mala onda me costo casi 200 barras de esas flores de esas flores y para que ella lo venga así de un rato a otro le compre una lamparita así mira lo tiro y que lo hizo? lo quemó por que? porque la quemé? porque toda fachada la hizo hasta el espejo de mi ropero de plástico vino y flau con la mano por no darme cuenta eso a mi porque a mi me lo quería dar el mismo chingó esa babosada y uno no se acuerda de una de las cosas que uno hace no pero a veces yo no andaba yo a verga ah no enseña el video que le tomó la doña cuando estaba maltratando a la doña yo no tengo video usted le tomó video? como que no? donde como maltrataba a la doña hasta de ladrona la trataba a ella no usted cuando anda bolo puchica ya no se acuerda ni de que madre no hay video el bolo hace y deshace ya bueno dice no me acuerdo no paso y perdoname todo el tiempo lo mismo y yo no le estoy devolviendo ni droga tanto derecho usted tiene tengo también yo derecho porque yo viví con usted también le ayude lo apoye también no diga que no lo apoye dice pobrecita vieja diga si no lo apoye diga si no lo apoye entonces ambos nos apoyamos no diga que no lo apoye pero más te apoye yo a vos y hasta incluso cada poco como le decía gracias mi amor me decía más que todo por apoyarme así como lo hace conmigo tomó es mi obligación pues si porque malagradecida no podía ser tan bien porque media vez uno pues yo como le dije pues me junté con vos pues yo sabía a lo que me metía y no me podía echar para atrás y ni me echo para atrás todavía si ella pues algún día dice que quiera regresar otra vez conmigo y como se lo dije yo y estoy honesto y sincero lo digo donde sea solamente que me fume los puros otra vez como me gritó si ya te los fumé mamacita ya te los fumé poquito falta para la reacción ya va cayendo si porque ella la abrazó ella y se dijo la querida que la abrazara allá cuando venimos más que todo pero cállate nadie te esta preguntando nadie le esta preguntando la besé o no la besé chocas no me besó solo me abrazó me abrazó al hombre donde esta la pita allá mira pero solo me abrazó no que me besó donde esta la pita donde esta el portón de si allá donde esta mierda de la puerta de coja pues si la besé o no la besé chocas vaya mentiroso te besé no me besó va que solo fue abrazo no solo me abrazó no me besó te besé carina te besé negarlo otra vez negarlo que no que no yo los huevos los tengo varios tengo y bien puestos huevos no tiene usted ni tiene huevos que grandes huevos marvin que no se quiere beser que es medio huevo tienes huevones te los quiere tocar bien buenos ya viste que ya va caendo ya va caendo bueno me injurio le echaste a los puros le eché ven a mi le eché azúcar roja ya lo voy a poner en la mano de dios para que le aleje todo eso lo voy a poner más que todo dice que esta en oración yo no estoy en oración una doña que es evangélica oró por mi y me dijo que iba a estar en oración vaya vamos a esto no es juzgar ni criticar a esa persona que supuestamente es evangélica ella no es es una pastora que vive así enfrente donde yo vivo es una pastora dice cuando yo llegue y supuestamente deja estar hablando de la donita usted deja estar hablando la gran puta que usted solo chupa de eso usted no se comporta que no se queja y evangélica una persona evangélica no tiene que ser así pues ya es cosa de ella usted deja estar porque no es dios para estar criticando incluso el otro día la misma Karina me contó un montón de cosas de ella que ella es bien malcriada para hablar y así es evangélica me dijo ella mala onda eso no se hace si eso si es cierto ella va a la iglesia dice que va a la iglesia no sea abusivo cuando una mujer dice no es no entienda animal caballo ese me la viste me la viste no es hermana jajajajaj yo no le estoy dando nada claro de una vez lo digo aquí que no le estoy dando nada diga que antes de dicha no como le dije en la cara a usted ya a la Sara que antes de dicha no me lleve todo como la Sara lo dejó sin nada es cierto que fue su esposa pero yo dos años le aguante y ella son los seis meses creo que le aguantó yo le he aguantado que con mujeres que me maltrata que me quiere golpear yo también te he aguantado tus infidelidades infidelidades con una vez nada más que me metí con tacha pero ya no vivía con él y entonces cuando regresas conmigo mi amor le hago a su pachita oh le gusta ahorita me hizo hablar y voy a hablar ya que yo ya que yo le digo le hago su pachita ya que yo él viene y cuando estamos en intimidad ya que empezó a hablar y a mi me vale madre que estoy al uno en el video viene y me dice hagamos el amor va está bien a veces hasta sin ganas lo hago y se lo digo en su cara pero hace una pachita no allá va Juan burra si va allá voy lo malo que no lo diga no no estamos hablando calzón quitado lo que es bueno y lo que no pues las pajas afuera allá va Juan burra y si le hace la pachita va pero usted me lo pide no es que yo le digo pongas y le voy a hacer una pachita el otro día estaba bien cuajado yo mira por diosito lindo que estaba bien cuajado bien vos o ella yo estaba bien dormido ella pues no se si estaba mirando videos porno ya que yo voy al baño paquearme veala que mi la vez se va a buscar y se va a pagar al baño estaba encima de mi vos asombrado te quedaste la vez pasada cuando vos te aprovechaste de mi eso son eso es pura mentira eso es pura mentira no me estaba cogiendo a mi jajajajaja si el le sentia me lo puede creer el le sentia la verdad es que estaba mas que todo yo creo que estaba de goma ese día yo que se se acabo que fue cierto pues se le paro a creer no pero que es cierto pues no porque ella te la paro con la boca de primera después se subió encima y la paja es que no iba a sentir ni que muerto haya estado si hubiera sido asi te violó lo violé dice puta hoy violadora de mujeres soy de hombres para las caras mala onda te pasas de lanza con hosca usted que se inventa babosadas porque no dice la verdad si lo esta inventando porque no dice la verdad mejor no lleguemos a mas babosadas entregame las cosas hombre ha sido en buena onda vaya la policia como dijo usted vaya 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 yo vine a la policia voy a llevar la pastura y todo vaya vaya la Karina un favor me hace usted solito y entrega la Karina va que a muchos le echo no voy a ver ni mierda como dije yo yo no dije ni mierda como dije yo eso ah ya usted lo dijo no se acuerda en donde Brian yo lo dije ay usted ay usted este pisao que onda yo no dije nada este si se inventa igual que usted para la cara hermano de Marvin deberia de ser mi hermano que pucha no te la voy a dar ya tranquilicese y deje estarme acusando de cosas que no son porque yo conmigo si se va a topar en un video ni en video lo he dicho tampoco yo no he dicho nada nada lo he dicho yo este si ve yo si te voy a taleguear yo si te voy a taleguear pues nadie esta para dejarse deja de andar inventando babosas yo tal vez muere no me voy a verguear jajajaja media vez me chinguen yo se que no te vas a dejar pero tu en tu cuenta te voy a dejar no sabes con quien te topas tu mujer te ha aguantado un montón conmigo la topas para todo vayas barbie viste vayas barbie viste ay que quieres que yo me deje que yo sea la corina que me deje que me talegue vayas vayas si alguien me quiere taleguear me voy así yo tengo que ver como me defiendo que pucha pues si entonces que se puede ir para su casa aquí no ha pasado nada yo no le voy a dar nada asi me en serio asi me llenen policias alla usted que se me arrodille estoy honesto y sincero de que despues yo se que vas a regresar conmigo yo lo se voy a dejar a los puros y ya regreso y el dia que regreses conmigo hasta de que le sirve tener una mujer a la fuerza cuando ya no se puede ya no se puede a la fuerza no te voy a tener con tu propia voluntad con tu propia voluntad pues si le estoy diciendo ya rato no quiero yo nada llegue a trabajar John de Michael a pedirle trabajo desde ayer yo le llamé porque no tenía el piso de la moto porque la moto se la voy a entregar a él para mientras él la paga para mientras yo tengo el dinero y le voy a pagar a él y para me la da ay ya averiguó usted si yo iba a trabajar con él ya esta zampado aquí también por tal de ver